Una usuaria de Instagram saltó con todo desde el AM. Flor Viña se convirtió en el foco de todos los medios y las redes sociales debido a una denuncia pública que se hizo viral en las últimas horas. Resulta que una seguidora de la artista se mostró muy enojada en su cuenta de Instagram donde contó que fue estafada por la bailarina. Le pagué a Flor Viña, quien tiene 5 millones de seguidores en Instagram, para promocionar mi emprendimiento y esto fue lo que pasó. Primero, obviamente le tuve que hablar a su representante preguntándole cuáles eran los costos para poder accionar con Flor Viña. Tanto para una story como para un posteo, comenzó y continuó, la cuestión es que me respondieron súper rápido y me pasaron un presupuesto de dos stories por 60 mil pesos. Que en ese momento, esto fue el año pasado, era lo que cobraban las chicas con esa cantidad de seguidores. Entonces yo dije perfecto, listo. Lo hacemos y me la rejuego. Le transferí y coordiné cuando ella iba a subir las stories, que era lo quería que ella diga y cuáles zapatillas le iba a mandar. Todo perfecto, re profesional por parte de la representante. Hasta que llegó el día de las stories. La representante me manda las stories y me preguntó si me parecía bien que suba esas, agregó. No todo quedó ahí, yo le dije que estaban divinas, perfectas. Había hecho dos stories mostrando las zapas, todo lo que yo le había comentado. Pero, ¿qué pasa? Una story. Antes de que Flor suba los videos de las zapatillas promocionando mi marca, sube una story toda en negro poniendo espacio publicitario. El día de las stories, obviamente yo le digo a mi equipo que estemos atentos para poder responder todos los mensajes y poder concretar las mayores ventas posibles. Ahí es cuando sube las stories. Vamos a lo importante, no funcionó. Yo me quería matar. Fueron 60 mil pesos, relató. Y finalizó, para un emprendedor es una banda de guita. En cuanto a seguidores, habremos subido con toda la furia 150. Y en cuanto a ventas, no sé. 5. No se acerca ni en pedo a la inversión que hice. A la mina no le dije nada porque asumí la responsabilidad. Una de las razones por la que no funcionó fue porque puso ese espacio publicitario. ¡Nós! No se acerca ni en pedo. ¡Puede! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.